El año pasado estaba en una tienda y es que escuché una canción que realmente ni siquiera tenía tantos views porque la busqué en Shazam y la niña nos escribió después y estamos ahí hablando con ella. Realmente si están escuchando nuestra entrevista en este momento y tienen canciones bacanas, mándenlas, que a nosotros nos gusta colaborar con todo el mundo. Creo que está, aunque ya hemos estado muchas veces en España, esta vez y este verano es bien especial para nosotros esta gira. Creo que es una de las más grandes que vamos a haber hecho y además es una gira que estamos mezclando también con muchos lanzamientos durante el verano. Creo que en años pasados y en nuestra carrera no lanzábamos mucho durante el verano y esto es como que estamos en la mitad de la gira pero van saliendo temas. Tenemos unas canciones bacanísimas preparadas para el verano, entonces estamos bien emocionados y está bien lleno de trabajo. Sí, hay varios que saben y de hecho nos los encontramos siempre en los conciertos. Antier estuvimos con Lola en Barcelona, con Lola Índigo, ¿a quién más vimos? Magán. A Magán lo vimos, sé que Yatra acaba de llegar también, está acá, entonces sí, haremos planes. Sí, porque además lo cool es que los conciertos son la mayoría del fin de semana, entonces entre semana tenemos tiempito para hacer música. 100%, creo que cada que salimos un show ya tuvimos la oportunidad de hacer un par y cantamos esas canciones que marcaron a la gente como que nos devolvemos a ese 2012, 2013, la Eurocopa, nos acordamos de la canción que hicimos con Bisbal y de ese primer recuerdo cuando llegamos a Madrid y cantamos por primera vez que nos voló la cabeza de felicidad. ¿Qué queremos con este lanzamiento? Es raro porque aunque estar en el verano, nuestro reto este año en cuanto a estilo de música y en cuanto a género como tal es quisimos alejarnos del urbano, quisimos no permitir nuestro lado creativo urbano y que le gusta el reggaetón y que le gustan las producciones urbanas, no lo amarramos ahí atrás. Entonces todo el norte de nosotros en este momento son las baladas y es el pop y ya lanzamos una canción que se llama Una Vida a la Vez en abril y viene todavía, que yo creo que es la más triste de todas, pero son todas baladas y son todas baladas muy simples. No queríamos hacer muchos trucos, por así decirlo, queríamos hacer melodías y letras románticas, unas más hacia el lado de amor feliz, pero varias también hacia las lágrimas y yo creo que el ejercicio nos ha gustado mucho. Hay por ahí una gran oferta de reggaetón y de música urbana que está increíble y que la están rompiendo y no queríamos meternos ahí como en el paisaje de hacer lo mismo, entonces queríamos ponernos ese reto y a nosotros se nos da muy bien hacer pop y siempre lo hemos tenido como 50-50 en Cali del Dandy. Entonces queremos quitar el 50% del urbano y hacer solamente baladas en este momento por lo menos. Es una canción, yo creo que es la canción más triste de todas porque habla de un amor que se fue cuando todavía no tenía que irse, entonces deja todo como en pausa y rarísimo. Tiene una característica esta canción es que le hicimos un video de tres partes precisamente porque queríamos explicar mucho más allá de los tres minutos que dura una canción. Entonces hicimos tres videos con tres canciones diferentes que se entrelazan en el que además actuamos nosotros. Teníamos de cuenta pendiente primero actuar en una canción de nosotros, es súper difícil, nos tocó llorar ahí, es fake porque me tocó ponerme ahí las lagrimitas, pero quedó muy bien. Es como una película donde los dos estamos actuando en vidas digamos que no se han juntado y en un momento se juntan por algo que pasa y obviamente es un video bien bonito que grabamos hace poquito con Kat, nuestra directora con la que hemos trabajado últimamente y espero que les guste. Cambiamos la estrategia en cuanto a que sobrepensamos muchísimo, como que hay dos escuelas a la hora de hacer arte, la una es ser lo más como perfeccionista posible y la otra es ser lo más natural posible y lo más como que enaltecer la primera idea y la improvisación. Y estamos en eso ahorita, como queremos darle demasiado valor a esos primeros segundos de emoción que le generan a uno una idea buena y poder como tener ese hijo lo más rápido posible para que sea lo más honesto posible, para no tener que como pensar en qué trucos le ponemos, esto si es lo que tengo que decir o no es lo que tengo que decir, lo que salga, si es lo suficientemente bueno queda. Entonces ahorita nos metemos al estudio, intentamos escribir la canción lo mejor pero lo más rápido posible también y eso nos hace pues hacer más música también. Nos gusta mucho así y nos emociona mucho saber que llegamos al estudio sin una canción y salimos con una canción por la noche en el carro yéndola. También por eso tiene que ver que este nuevo proceso musical queramos hacer baladas porque las baladas son algo que nosotros tenemos adentro desde que estamos muy pequeños y no nos toca pensar para nada a la hora de hacer una balada. Como que lo que pensamos es simplemente en qué historia vamos a hacer más allá de qué truco le ponemos para que suene a 2024 o para que esté de moda o para que la gente se le pegue. Queremos en este momento contar historias que se nos ocurran rápidamente y eso hace que salgan muchas más. A ver, yo creo que un hit puede ser cualquier cosa y eso es completamente random. Lo que sí es cierto es que los hits no le quedan a cualquier persona. Me explico, que por fin te encontré haya sido un hit de nosotros no quiere decir que si le hubiera cantado otra persona haya sido un hit porque la gente sabe muy bien y como que hay un olfato que tiene el público de saber cuándo le están diciendo mentiras o no. Entonces las cosas tan prefabricadas realmente no funcionan. Siempre nos preguntan que cómo hacemos para escribir una canción para nosotros o para dársela a otro artista. O sea, nunca es nunca es así como que escribimos una canción y vemos a quién se la damos. Siempre la música la tiene que hacer uno desde el corazón. Así sea perreo, así a fuego también tiene que ser desde el corazón. Y si es una balada muchísimo más, lo que tienes que contar una historia que sea real y que tú y que tu voz y que tu personaje y lo que la gente valora tuyo esté acorde con la música. No necesariamente que sea pegajosa. Hay muchos hits que no son pegajosos. Y yo creo que también trabajo constante. Como que como artistas siempre nos ilusionamos después de haber tenido un hit de querer tener otro y de querer tener muchos más. Y lo que te lleva a estar enamorado de esto es simplemente hacerlo sin el interés de necesariamente ser número uno. Si no es simplemente ir al estudio y hacer una canción y escucharla después y sentirte orgulloso de lo que hiciste. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí se puede hacer una colaboración con un hambre de marketing en vez de con un hambre de música. Y a lo mejor te puedes salir con la tuya una vez, pero la gente se empieza a dar cuenta de eso. O sea, cuando el hambre no es de arte, sino de éxito y no hay como ganas de que la canción mejore realmente. Particularmente con nosotros, nuestras colaboraciones más exitosas no han sido con artistas que tienen los números más grandes en un principio. Por ahí después van y se vuelven gigantes, pero son artistas que tienen cosas diferentes para decir y son artistas que tienen ideas frescas. Por eso nos gusta tanto colaborar con gente nueva que tengan 50 millones de followers o cero followers. Pero pero gente que tiene ideas y como la creatividad y la ilusión y el hambre todavía ahí. Siento que nos ha enriquecido mucho nuestra carrera. Tenemos en el radar algún artista español en mente. Siempre me gusta venir aquí y tengo Shazam. La aplicación está de descubrir canciones ahí súper. Me acuerdo que el año pasado estaba en una tienda y es que escuché una canción que realmente ni siquiera tenía tantos tantos views porque la busqué en Shazam. Y la niña nos escribió después y estamos ahí hablando con ella. Así como se llama ella porque me escribió ayer. Es súper cool. Ya te la voy a decir un segundo. Me escribió por Instagram. Que también es una herramienta muy bacana. Uno poder simplemente postear una canción que no necesariamente existe y que la gente y que la gente te escribe y te diga. Ey, es mía. Me gusta esta canción. Ta, ta, ta. Ella se llama. A ver si la encuentro. Ahora ya no la voy a encontrar. Pero la canción era buenísima. Melana. No era ella. Te lo voy a quedar debiendo, pero es buenísima su canción. Eli. ¿Será que se llama Eli? No sé. Pero realmente si están escuchando nuestra entrevista en este momento y tienen canciones bacanas, mándenlaslas. Que a nosotros nos gusta colaborar con todo el mundo. Yo siento que la música urbana le cae muchísimo tiempo porque siento que conforme las generaciones se han ido renovando, hay una capacidad de fusionar que la ha mantenido interesante. Siento que la música urbana ha tenido picos y ha tenido valles. Y los valles siempre ocurren cuando en el reggaetón empieza a sonar todo parecido. Pero he visto una y otra vez que llega y sale alguien que lo hace diferente y que le mete un género que no se podía hacer así. O que le mete un estilo de producción que no se podía hacer así. Y eso es lo que lo mantiene fresco. Siento que aquí en España, por ejemplo, se está haciendo reggaetón bacanísimo. Súper cool. Y yo creo que le queda mucho tiempo. Siempre va la gente diciendo que cuándo se va a acabar el reggaetón, pero eso ha pasado el del 2003. Están diciendo que se va a acabar el reggaetón. Han puesto fecha de caducidad 100 veces y no pasa todavía. Pero es lo mismo que pasa con las baladas y con el pop. O sea, cuando todo se empieza a aparecer, ha bajado. Cuando empiezan a hacer cosas diferentes, ha subido. Siento que la incursión que tuvo hace 4 o 5, de hecho un poco más años, que nosotros fuimos parte de eso. La incursión que tuvo la música urbana al fusionarse con el pop, que estaba tan caliente esa tendencia hace como 4 años, le hizo muy bien al pop. Porque le abrió como unas paredes ahí que tenía el pop, que solo podía ser así, solo podía ser asa. Nos hemos dado cuenta que la gente ya no quiere un género. La gente quiere canciones chéveres. No le importa qué género es. Y por ejemplo, lo que está pasando con el flamenco ahorita aquí, que está otra vez de moda, porque Tangana lo puso de moda y porque Omar Montes está haciendo flamenco. Y todo eso tiene que ver con respetar un género lo suficiente como para saber que hay que hacerlo muy bien, pero con ir respetarlo un poquito como para saber que hay que cambiarlo. Y eso mantiene vivos los géneros. Y eso mantiene vivos los géneros.